Sigamos avanzando Con mi querida amiga Cautela Cautela es amiga tuya La mía de toda la vida Ya no conoce a Cauti Yo le digo Cauti de cariño Se ve barriles explosivos Y minas Y munición Es porque se viene lo bueno muchachos Se viene lo bueno La mía de la superior Mucho cuerpo veo yo aquí Fállese Uy que mal parido Yo creo que no tengo arco La dirección es de arco, ¿no? Sí, sí, sí A ver, venga, venga ¿Eliud? Obviamente Tranquilos, tranquilos ¿Qué coño? ¿Qué coño? Que pena, caballero Tranquilidad, tranquilidad Bueno, vamos a la historia Del paso de las termópilas Es una historia muy interesante Que nos Evidencia como una fuerza Por más numerosa que sea No vale nada No vale nada No, me diga que explote Esa mierda Creo que van a seguir saliendo infinitos Así que Seamos inteligentes Adiós Adiós Adiós, dije, adiós Tengo que crear munición, sí o sí Habría sido cool Que realmente fuera Lo que todos creíamos Creíamos ¡Sáquilos, sáquilos! ¡Wuay! Le hacemos el quiebro ¡Ven al final, papá! Estoy acostumbrado a escapar así De los camines ¡Wiii! ¡Ven, bolazos! ¡Ay, cae al lado de un perfecto! ¡Quité, quite! ¡Por aquí, por aquí! No jodas te Ya es que te caes De verdad El susto está mal parido Es que no los veo No los veo venir No los estoy viendo venir, muchachos Y no verlos venir Me va a cobrar factura Y no es una factura cara Digo, barata Como la del gas No Es Como la del agua Así de cada factura Tranquilización A ver Venimos aquí Y por aquí tenemos este camino Bien, 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 bien Bien, bien Ahorita me perdí todo esto Por prender Todo hay que decir No, que bien Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Tranquilos Vamos aquí ¡Woohoo! ¡Qué pena! Eso lo hago Lo que necesito hacer Para sobrevivir Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos, corre Tejos, corre, 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 corre Que mierdero, parce Estúpidos ¿No pudieron conmigo? Soy el de ellos A lo mejor me estoy pasando un poco Y ya ¿Hola? ¿Hola? A mí tampoco, E.T. La verdad Esto me sirve para cubrirme Entonces Bien, bien, bien Ni tan bien Qué pena Acaba Yo no le pongo eso aquí ¡Marre, tenes! Por favor, que uno más de bichos Le dije que por favor no lo hiciera A ver Acá, no lo más de caso Creo que no lo vamos a entender, caballero No contabas con mi astucia Ah, mierda Tengo alas ¿Qué es todo eso? No sé Pero me gusta Me gusta que haya algo Con que las demás Tranquilidad Tengo alas de escopeta Entonces pongámosla ahí Esto no sirve para cubrirte Lo veo Lo veo Lo veo Y no lo creo La verdad Oye Agárrame eso ahí O esto también Si quieres, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Sabes que es una cuchilla feita? ¡Uf! Creo que no aparece ¡Gracias! Gracias Bueno, bueno, bueno Bueno Que no tengo balas Perfecto ¡Ajú! ¿Qué mierdero, güey? Para hacerlo, tengo balas de... Tengo cuatro balas de escopeta Cuatro minas todavía Las minas me podrían venir bien Esto que es munición de magnum No tengo ninguna magnum Gracias Y francotiracho Bueno Tocó a escopeta Y francotiracho Bueno, vamos a equipar la escopeta Contemos esto Ahí está Agrupar 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 Para detenerla No se puede Ah, de pronto tengo que desequiparlo Tal vez Al diablo Escopeta Y francotirador Y... Claymoth ¡Marico! ¡Marico! Podríamos haber sido amigos La verdad ¿Dónde está la mina? Aquí está la mina Aquí está la mina ¡Ven! Mentira Es que no vengas Que sí No, no, no le pesa Jódete No me creo Que lo haya matado ¿Y dónde me metí Ese martillo de cristal? No tengo ni idea Pero lo vencí No morí ni una vez Estoy a punto de morir Muchas veces Lo sé No tengo balas También lo sé Pero estoy vivo Estoy vivo Muchachos Hay que ver el lado positivo Siempre Y lo más positivo De este momento Es que estoy Vivito